¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lámame! ¡Policía! ¡Vamos a entrar! ¡Abre la puerta, carajo! ¡Abre la mano a todo el mundo! ¡Esto es un kirambo! ¡No se muevan los perros! ¡Vos pelado! ¡Para allá, negro! ¡Negro, quedate quieto! Equivocad a los huevos míos Maleducado Negro, mirá el corte de pelo de ladrón que tenés Y vos, pelado que mirá La puta que te parió Te rompo la boca Cállate la boca ¿A cuál? ¿A todos? Tiene un círculo de arma en el pecho ¡Vos, negro! ¡Dame las manos! ¡Me las ve! ¡Date cuenta, carajo! ¡Eso, sí! ¡Así! ¡Hacé lo que te digo! ¿Dónde estás cometiendo un grave error, hermano? Ya, policía Ya, tenés en el piso, eh Y no te muevas Negro, de color La puta que te parió Chorro ¡Vos, pelado! ¡Lo mismo! De vuelta porque te vuelve el boche, hijo de puta, eh Agachate Teníamos que haberle dicho que saquen las armas de arriba de la mesa, me parece ¡Uy, hija de puta! ¡No, no, no! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡No le jodés más! ¡Headshot! ¡Pará, boludo! ¿Pero qué coño ha sido eso? ¡Perdoname! Lo que pasa es que no sabía que no le podía hacer headshot a la... La esposa, va y que tú vigilabas la habitación ¡Vale! ¿Qué carajo hizo? Rompí todo ¡Mirá el inodor! ¿Dónde vamos a cagar ahora? ¡Roberto! ¿Dónde vamos a cagar ahora? ¡Rompimos todo el inodor! ¿Qué carajo con esto? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahora! ¡Che! ¡Ahora podemos lavar el culo mientras cagamos todos juntos! ¡Mirá! ¡Es el inodor bidet! ¡El bidet inodor! ¡Es un invento nuevo! ¡Pero te va a tener ojos que estoy hablando! ¡Uy! ¡Casi le muere el bol! ¡Tiremosle la botellita! ¡Mirá! ¡Shake it baby! ¡¿Tú quieres danse?! ¡Soy el Duque Duque! ¡Mirá! ¿Qué encontramos? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne ¿Un documento? ¿Te suena? No Callejón sin salida ¡Pero la puta que lo parió! Yo como policía haría un desastre Entraría a los tiros y sería como stretch hammer ¡Estaba harto de hamburguesas! He pillado comida cubana ¿Alguien tiene hambre? ¡No des un paso más! ¡Arriba la mano negro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ladrón! ¡Dame la planta! ¡No te muevas! ¡Vení negro! ¡Vamos arriba! ¿Qué se hace? Se tiró por la ventana ¡Sólo empeoras las cosas! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Saltar! ¡Tirate por la ventana! ¡Favor no hace parkour! Ok Ok, ok Ya arrancamos ¡Vamos, eh! ¡Uh, no! Yo manejándolo puedo Es como un E4 Speed Pero con autos De ladrones ¡Pará! ¡A la izquierda en Crocker desde Mateo! ¡Ahí vengo, ahí vengo! ¡Uh, la concha la madre! ¡Corre este negro de color! ¡Casi lo cagan robar! ¡Perdoname! ¡Voy sin querer! ¡Mira puta madre! ¡Pará! ¡Yo puedo! ¡Mira esa hija de puta madre! ¡Dejadme manejar a mí Que yo hice un curso de esto! ¿Cómo es? ¡Mirá! ¡Pum! ¡Headshot! ¡Corre este negro de color! ¡A dónde va! ¡Cuidado! ¡Agarrelón! O sea, el chanquito de supermercado de linchera ¡Cuidado, señora! ¡Disculpe! ¡Guarda, negro! ¡Uh! ¡Me llegó un negro! ¿Es que? ¡De fierro, negro! ¡Se me se murió! ¡Acelerá, negro! ¡Venga, concha de madre! ¡Me parece que me metí por cualquier lado, eh! ¡Está por allá! ¡Sí, fue a la remierda! ¡Yo lo paro! ¡Vos quedate tranquilo! ¡¿Qué hace, policía? ¡Ahí está! ¿Qué hace? ¡Pará! ¡Que no me he ido para adelante, boludo! ¡Tocaba tiro! ¡Uh! ¡Uno menos, eh! ¡Penal! ¡Ahí! ¡Yo lo vi! ¡Referí el tiempo! ¡Bájate, dron, torero! ¡Bájate, dron! ¡Ponle la mano arriba del coso! ¡Pone! ¡Me deja disparar! ¡Yo lo hubiera matado! ¡Hay que sacarlo de acá! ¡Casi en mi ángulos te quedó la cara, boludo! Parece cuando venís los bolichos bailables ¡Eso que va vos! ¡Vení! ¡Bájate! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya has oído eso antes, ¿verdad? ¡El negro está acostumbrado a que le dé a los derechos! ¡Claro! ¡Electronic Arts! ¡Presenta! ¡Hola! ¡Soy un pelado! ¡Y yo tengo chaleco! ¡Claro, claro! ¡Viene la china! ¡Está bastante bueno! ¡Me parece que lo voy a hacer igual, eh! ¡Es la cara de pelotudo de este cuándo! ¡Benito Martínez! ¡Benito Cabe, la chota! ¡Adam Harrington! ¡Qué rico, mandá! ¡Hola, soy un negro! ¡Me vengo a robar! ¡Ja, ja! ¡Y yo soy una ciruja hippie! ¡Mirá vos! ¡Qué ninja este! ¡Qué onda! ¡Parece Stifler! ¡El de American Pie! ¡Un negro! ¡Un rubio ruso medio raro que roba! ¡Y! ¡Mirá vos! ¡Toma! ¡Mirá los coches que tienen los hijos de puta! ¡Y este fue más o menos un poco como el de historia! ¡De más de fijarlas! ¡Así como empieza! ¡Que arrancamos los tiros más o menos como va a ser! ¡La verdad que se va bastante bien! ¡Está bastante bueno! ¡Tengo ganas de jugarlo! ¡Me parece que lo voy a jugar! ¡Si no lo grabo lo voy a jugar para mí! ¡Porque la verdad que ya que me costumo instalarlo! ¡Lo voy a jugar porque está bueno! ¡Este! ¡Así que si querés que lo hagamos historia! ¡Si querés que hagamos serie! ¡En realidad el modo de historia! ¡Que lo hagamos una serie! ¡Dale like al video y compartilo con tus amigos! ¡Si juntamos más de 10.000 likes! ¡Lo hacemos serie! ¡Así que ya sabés! ¡Dale like! ¡Compartilo! ¡Y no sé qué! ¡Ahora vamos a probar el modo multijugador! ¡A ver qué onda! ¡Vamos a buscar una partida rápida! ¡No sé! ¡Atraco! ¡Puente! ¡Dinero sangriento! ¡Rescate! ¡Los poli delincuentes luchan para hacerse un enorme montón de dinero! ¡La poli está intentando recuperar el dinero! ¡Usa la prueba! ¡Ah sí! ¡Ya fue! ¡Cademos en la tira! ¡Match Macking! ¡Esperando! ¡Ok! ¡Oh! ¡Para! Esto es como el carajo voy a disparar con esto. No lo sé. ¡Oh! ¿Qué hice esto? ¿Qué toqué? Manejar la moto, hijo de puta. Manejar la moto. ¡No! ¡La granada! ¡No! ¡¿Qué hacé?! ¡Pero para! ¡No sé cómo salir de acá! Me morí. Bueno. De la paquita vamos a apretar esto, ¿no? Mejor vamos con un Muscle Car. Sí, vamos con un Muscle Car porque está un poco complicado. ¿Qué tenemos? ¿Mustang? ¿Qué carajo es? A ver. Y más o menos. Un Camaro. No sé qué mierda. A ver. Vamos a la... ¿Qué se chocó? Que no había nada. ¡Mirá! ¡Tengo un negro colgado en la ventana! ¡Cuidado, negro, que está con la ventana! ¡Vos tirale! ¡Vos tirale! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Me lo bajaron de arriba del auto! ¡Ya me morí la concha de la madre! ¡Es re difícil esto! ¡Gellos! ¡Viene la cabecita de abajo! ¡Me voy en helicóptero! ¡Chupame un huevo! ¿Cómo se sube el helicóptero? ¡Uh! ¡Pará, pará! ¡No, pará! ¡Despacito! Tranquilo. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡I'm fine! ¡I'm fine! ¿Por qué te ha torcido el helicóptero? ¿Lo enderezás el helicóptero? ¿Cómo carajo se usa esta mierda? ¡Nos cagamos en todo y nos vamos en un todoterreno blindado! ¡Avanzar! ¡Dale! ¡Avanzá! ¡Allá! ¡Montón de dinero! ¡Vamos a buscar el montón de dinero! Porque está en naranja, nada más que por eso. Porque yo sé que tengo que ir a buscar la naranja. Así que vamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay un patrulero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me están cagando a tiro por todos lados! ¡Allá hay un negro! ¡Ahí hay un negro! ¡No se acercan esta cámara! ¿Qué carajo estamos haciendo? ¡La puta madre que me parió! ¡No me digas que tienes miedo! ¡No, qué miedo, boludo! ¡Pará que le pifíe! ¿Cómo es? ¡Volver! ¡Bajaste la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Pica la concha de tu madre al voy! ¡Vamos a arrancar acá en el quilombo, directamente! ¡La nada! ¡Ahí va la granada! ¡Pero me cago en tu mamá, boludo! ¡Me disparas en las rodillas! ¡En las rodillas no! ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy más perdido, no señor? Creo que estoy mal ubicado ¡Ay, el helicóptero re loco! ¡Que voy a bajar el helicóptero como... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Te vas a hacer culo, boludo! ¡Voy a bajar el helicóptero aunque sea el último que haga! ¡Eres sin bala, la gran puta! ¡Mirá, mirá, mirá este boludo! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ¡Si también, Gézzi! ¡Me quedo parado como un perrotudo ahí en el medio! ¡No incendies nada, negro! ¡Granada de fragmentación! ¡Ay, le tiré una granada, la mierda, todo! ¡Pero moriste! ¡Te hice un headshot de acá a la china, boludo! Dame la plata Salir, salir ¡Chao, negro! ¡Vuelen toda la bosta! ¡Me voy! ¡Me compré una moto! ¡Me rajó a la mierda! ¡Tengo una moto! ¡Hola! ¡Me voy a la mierda! ¡Cuidado con la moto! ¡Cuidado con la otra moto! ¡Cuidado! ¡Estoy bien, estoy bien! Le he usado un helicóptero de transporte ¿A dónde carajo? ¡Tengo que me caí! ¡Qué pedazo de boludo! Mejor me bajo de la moto, a la mierda ¡Correr, correr, correr! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¡Sí, sí! ¡Quiero una de estas! ¡Gracias! ¿A dónde están los helicópteros? ¡A la mierda todo! ¡Nos vemos la próxima! ¡A la mierda todo! ¡Ah! ¡Hay un baño acá! ¡No hay nada! ¡Raje! ¡Epa, epa, epa! ¡Hijo de puta! ¡Qué te pensaba ponetra a mí! ¡Gamión de contraataque! ¡Y la reputa que los parió! ¡Qué bien estacionado! ¡Este es el helicóptero! ¡Por favor! ¡Ero tirado! ¡Recogiendo! ¡Para, boludo! ¡Qué! ¡Se cayó el helicóptero! ¡Se hizo culo! ¡Ya me disparés a mí, pelotudo! ¡Que soy tuyo! ¡Qué hay que hacer! ¡Qué me hizo penal! ¡Qué hizo! ¡Está loco! ¡Uy! ¡Le pegué uno que era mío! ¡Toma, boludo! ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Hay que ir en equipo! ¡Hay que ir en equipo! ¡Me está cajando a palo! ¡Mino mal! ¡Listo! ¡Dos! ¡Perfecto! Natalia mató a dos. No lo puedo creer. ¿Qué hace con el palo de mierda este? ¡No, no, no! ¡Cambiame la arma, boludo! ¡Corramos, corramos, corramos! ¡Qué listos de puta que son! ¡Mirá! ¡Alguien se le ha caído del dinero! Espero que no lo haya matado yo. Porque si lo maté yo, le gané el premio. ¡Qué carajo hice! Guarda, guarda, guarda. Que se pudre todo el rancho. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Corre la concha de la mame! ¡No, métetelo en el orto! Y este fue el inicio de Battlefield Hardline. Espero que te haya gustado. Si te gustó y querés que lo hagamos serio, querés que sigamos jugando, dale like al video y compartirlo con tus amigos. Si llegamos a los 10.000 likes, lo hacemos serie, lo jugamos todos los días hasta que terminemos el modo historia. Parece que está bastante bueno. Yo, obviamente, lo voy a jugar. Así que si ustedes no lo votan o no le dan la cantidad de likes que tengan necesarios como para poder continuar, yo lo voy a jugar igual por mi cuenta porque ya lo instalé, me costó un huevo y soy muy feliz. Te mando un beso grande. Te quiero un montón. Nos vemos en la próxima con más jugando con la talia. Dale like al video si querés que lo hagamos serie y nada más. ¡Negro! Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Enter! Así, mirá. ¡Gracias!